Siento en el corazón una honda pena Porque sé que tu amor no es para mí ¿Por qué me niegas mi vida a la esperanza? De amarte con pasión, con frenesí ¿Por qué me niegas mi vida a la esperanza? De amarte con pasión, con frenesí Te quiero mi bien, te quiero con locura Y tú no comprendes lo grande de mi amor No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz El vacío que dejas aquí en mi alma Es una inmensa herida que ha destruido mi corazón Quizás ni con la muerte pueda apartarte de mi memoria Será una larga historia seguir sufriendo este dolor Desde que tú te fuiste dejando mi alma triste y solita Vivo solo agobiado de amargo llanto en mi soledad De noche cuando duermo sueño contigo amor de mi alma Y despierto llorando desesperado porque te vas De noche cuando duermo sueño contigo amor de mi alma Y despierto llorando desesperado porque te vas Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero revivir nuestro idilio Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable entre los todos Aquellas horas que vivimos tan felices Aquel romance inolvidable entre los dos Con tu recuerdo he vivido eternamente Con tu recuerdo he vivido eternamente Te llorando por tu amor Te llorando por tu amor Te llorando por tu amor Te ruego que vuelvas a mi lado Te llorando por tu amor Te llorando por tu amor Te llorando por tu amor Mi vida se fue contigo, te la llevaste, dolor y triste llanto solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente, mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente, mi vida entera para adorarte no bastaría. Cuántas cosas vas dejando, todas bellas olvidando. Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando. Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando. Música Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga, de la pequeña alcoba. Donde una tibia tarde, me acariciaste toda. Te buscarán mis brazos, te besará mi boca. Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Música 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 Te buscarán mis brazos. Te besará mi boca, te besará mi boca, y aspiraré en el aire, aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras.